Saludemos la paz de orgullosos, de hijos suyos podernos llamar y juremos la vida animosos sin descanso a su bien consagrar. Como siguiente punto, la madre de familia de Kilder, Esperanza Marlene, nos dirigirá la oración a la bandera. Oración a la bandera salvadoreña. Dios te salve, patria sagrada. En tu seno hemos nacido y amado. Eres el aire que respiramos. La tierra que nos sustenta. La familia que amamos. La libertad que nos defiende. La religión que nos consuela. Tú tienes nuestros hogares queridos. Fértiles campiñas. Ríos majestuosos. Soberbios volcanes. Apacibles lagos. Cielos de púrpura y oro. Cielos de púrpura y oro. En tus campos ondulan doradas espigas. En tus campos ondulan doradas espigas. En tus talleres fibran los motores. En tus talleres fibran los motores. Chisporotea los yunques. Chisporotea los yunques. Surge la belleza del arte. Surge la belleza del arte. Patria. Patria. En tu lengua armoniosa. En tu lengua armoniosa. Pedimos a la providencia que te amparen. Pedimos a la providencia que te amparen. Que abra nuestra alma. Que abra nuestra alma. Al resplandor del cielo. Al resplandor del cielo. Grave en ella. Grave en ella. Dulce afecto al maestro y a la escuela. Dulce afecto al maestro y a la escuela. Y nos infunda tu santo amor. Que nos infunda tu santo amor. Patria. Patria. Tu historia. Tu historia. Blasón de héroes y mártires. Blasón de héroes y mártires. Reseña virtudes y anhelos. Reseña virtudes y anhelos. Reseña virtudes y anhelos. Tu reverencia es el acta. Tu reverencia es el acta. Tu reverencia es el acta. Que consagró la soberanía nacional. Que consagró la soberanía nacional. Que consagró la soberanía nacional. Y marca la senda florida. Y marca la senda florida. Y marca la senda florida. En que la justicia y la libertad. En que la justicia y la libertad. En que la justicia y la libertad. nos llevan hacia Dios, bandera de la patria, símbolo sagrado del Salvador, que saludan reverentes las nuevas generaciones. Para ti, el sol vivificante de nuestras glorias, los signos del patriotismo, los laureles de los héroes. Para ti, el respeto de los pueblos y la corona de amor que hoy seguimos a tus inmortales tiempos. A continuación, la madre de familia de Finder, Verónica Saray, nos dirigirá el lema cívico. El amor a la patria, el amor a la patria, debe unir, debe unir, a todos los salvadoreños, a todos los salvadoreños, en un solo esfuerzo, en un solo esfuerzo, de engrandecimiento nacional, de engrandecimiento nacional. A continuación, presentaremos una reseña histórica de nuestro hermano, entre nuestra hermana, París de Guatemala. Bandera nacional El significado de la bandera nacional reside en sus colores. La franja blanca entre los dos celestes representa el hecho de que el París se encuentra entre el océano Pacífico y el sur, y el mar Caribe al noreste, característica que muy pocos países en el mundo comparten. Fue nombrada entre los símbolos patrios de Guatemala el 17 de agosto de 1871, por el presidente Miguel García Granados, en el Acuerdo Número 12, y es muy común que en su día se celebre con la jura a la bandera de Guatemala. Cinco en total Fue diseñado por el suizo Juan Bautista Frenner y decretado como símbolo nacional por el Decreto Ejecutivo Número 33, el 18 de noviembre de 1871, durante el gobierno del general Miguel García Granados. Todo esto sucedió debido a la conmemoración de los 50 años de independencia de Guatemala. En esa ocasión, el presidente y general Miguel García Granados solicitó a la Casa de la Moneda un diseño para celebrar la fecha tan especial para el pueblo guatemalteco. Dicho trabajo estuvo a cargo del grabador suizo Juan Bautista Frenner. Ave nacional El Quetzal El Quetzal es un ave nativa de la región mesoamericana que representa las más altas dignidades religiosas de los ancestros guatemaltecos. El Quetzal constituye el espíritu del valiente guerrero Quichén de Cúmumá, quien se opuso a la invasión de los españoles. Se le declaró ave nacional según Decreto 33 el 18 de noviembre de 1871. El Quetzal era considerado como el dios del aire debido a su capacidad de volar y sus plumas de color verde eran utilizados como símbolo para el crecimiento de las plantas en la primavera. Es un ave de tamaño medio, de 36 a 40 centímetros de largo, pero los machos pueden llegar a tener colas de hasta 65 centímetros de largo. Árbol nacional La ceiba Árbol nacional de Guatemala considerado como un árbol propio de América. La ceiba se ha ganado el lugar de los corazones de los guatemaltecos por su hermoso poñaje y su increíble tamaño, llegando a medir hasta 50 metros de altura y 3 metros de diámetro. Monja blanca El botánico Ulises Rojas propuso a la monja blanca como símbolo nacional de Guatemala. Por lo que el presidente Jorge decretó a la monja blanca como flor nacional el 11 de febrero de 1934. El origen de su nombre es debido a que el centro tiene un pequeño tallo que asemeja a una monja rezando y al ser de color blanco fue bautizada como monja blanca. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias.